Mi siguiente invitado pues estuvo en el candelero ayer, en varios lugares se realizaron protestas. Doctor, pues está conmigo el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, como siempre, bienvenido aquí. Vamos a hablar primero del tema arroz. Esta demanda que están haciendo los arroceros de más de 100 millones de dólares y que movilizaron los camiones ayer. Bienvenido, Ministro Valderrama, como siempre, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando, profesor Blandón. Un placer estar con ustedes y los doy todas las mañanas, orientando siempre a este país. Sí, mira, a nosotros nos interesa en estos cuatro años y medio casi, que hemos llevado para cuatro años y siete meses frente al ministerio. Nosotros hemos enfrentado una de las situaciones más difíciles dentro del sector agropecuario y hemos dado la cara y, sobre todo, seguido una política de defensa de la producción nacional y de incentivar los productos sensitivos y queremos y sostenemos que la soberanía agroalimentaria es fundamental y básica. Y el desarrollo del sector agropecuario y, sobre todo, incluir recursos para que el hombre del campo no salga del campo, siga produciendo, le lleguen los servicios básicos y tener un país mucho más distribuido socialmente en el desarrollo y que no estemos agrupando cantidades de gente en ciudades donde ya no podemos siquiera darles los servicios básicos. Hemos establecido una política y uno de los primeros rubros que nosotros atendimos fue el rubro arroz. El gobierno anterior, injustamente, practicó una política de puertas abiertas a las importaciones de arroz, acabando con muchos productores del sector agropecuario de una manera injusta y se trajo arroz a diestra y siniestra de Guyana, favoreciendo intereses importadores y perjudicando a miles de productores que, después de haber sembrado, invertido sus costos, pedido sus préstamos, cuando iban a cosechar, estaban todos los molinos, los silos, los almacenes inundados de arroz importado, inclusive los puertos donde se perdieron muchos contenedores y no podían venderlo. Nosotros decidimos respetar y autorizar a la cadena agroalimentaria de arroz a que fuera la que autorizara, como corresponde por ley, las importaciones en base a la producción nacional, a los inventarios existentes, a la proyección de siembra y cosecha y el consumo nacional. Desde el primer día que llegamos, aquí nos ha importado, Fernando, profesor Landón y televidente, una sola onza de arroz que no haya sido aprobada previamente por la cadena agroalimentaria de arroz y que se trae en momentos de que no hay cosecha con previa tiempo para que ese arroz no perjudique la cosecha y la comercialización del productor nacional. ¿Eso ha sido claro? Sí. Los productores tienen bien claro. Ahora nosotros recibimos un sector arrocero donde había que pagar $7.50 de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior bajó el precio de $24.50 que se pagaba al productor, lo bajó a $17 balboas, porque bajó el precio al consumidor de $0.61 a $0.40 y ese subsidio lo financió el Estado con $7.50 y perjudicando al productor, recortándole $7 dólares para que esperara entonces que el gobierno le pagara esa parte adicional. Nosotros hemos pagado a la fecha de hoy en los rubros arroz, en el rubro maíz y leche, casi $453 millones de balboas. Y lo detallo por rubro. En el caso del rubro arroz, a la fecha hemos pagado $378 millones. Y aquí es importante, Fernando, aclarar lo siguiente. Nosotros pagábamos $7.50. Como es un producto regulado, cuando se dio la crisis de la pandemia y los demás, el problema de recursos, para que el producto no subiera al consumidor, se le dio dos balboas, unos $50 más al productor, pagábamos $9 dólares. Y cuando vino la crisis de los insumos, que subió el costo de la producción nacional y no a afectar, porque tenemos un producto con precio tope, subimos a $16 balboas el quintal de subsidio a los productores. Este año, de la cosecha 22-23, que quede bien claro, nosotros que termina en el mes de octubre del 23, hemos cancelado $132 millones de dólares pagándole al 100% de los productores. O sea, que nosotros en nuestro ministerio no tenemos expediente pendiente. Puede haber algunos por ahí que estén pendientes por contraloría, por adenda, por corrección, que estamos dándole seguimiento, pero nosotros hemos detenido los fondos. Y eso hay que reconocérselo al señor presidente de la República, al ministro del MEF, a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Resopuerto, para poder hacerle frente a los productores en su pago, porque para nosotros la comida es fundamental y el productor necesita su plata. Que hay trámites burocráticos, etcétera, es cierto, tenemos que acelerarlo, pero es lo normal en el Estado y mucha gente no lo entiende. En el caso de la cosecha 23-24, que se inició en el mes de octubre, nosotros tenemos pagados ya 3 millones de balboas, tenemos pagados ya en contraloría 3 millones, en contraloría tenemos un millón ya de trámites para pagar, que serían 4, tenemos 5 millones en administración para tramitar y pasar a contraloría, y hemos recibido y estamos tramitando 16 millones. Hasta la fecha hoy, quiero aclarárselo al señor Arauz, que es el único grupo que está en la calle innecesariamente, y yo no sé con qué intenciones o qué segundas intenciones tiene, debemos en este momento 21 balboas. El presupuesto de la Nación se puso en línea el 17 de enero, y estamos pagando los trámites y pagando todo lo que se está tramitando. Si en cuatro años y medio, yo quiero decirle al señor Arauz, hemos hecho frente en situaciones difíciles al pago de estos compromisos, sabiendo que la comida es la paz y seguridad, tenga la plena seguridad que nosotros vamos antes de que nos vayamos, seguiremos pagando y nos tendremos a mantener al día con los pagos de estos sectores. Así que yo quiero reiterar, en este momento, en el sector arrocero, tengo pendiente el pago de 21 millones, uno está en contraloría, están cinco en administración, y 16 millones de balboas que están ya en trámite de documentos que acaban de llegar. Así que nosotros queremos aclarar eso, porque no queremos que se creen situaciones en este momento electoral, situaciones que no son sustentadas en la verdad, y que lo que tratan de calentar estados innecesarios en el sector, cuando hoy tenemos que estar prestos a producir, en tratar el problema del cambio climático, que es un problema grave y serio que tenemos en el sector, y no podemos estar creando situaciones inexistentes, y que no justifican las acciones que se están tomando en la calle, y cierre de calle y manifestaciones. Así que yo quiero reiterarle al sector arrocero, nuestro compromiso, seguiremos pagando, y daremos la cara, como le hemos dado estos cuatro años y medio, al sector agropecuario de este país. Porque ayer también hubo un grupo de tecnólogos, de técnicos que fueron a protestar a Almira. ¿Qué buscaban y si se les atendió y se les resolvió? Mira, tenemos el tema de las leyes especiales y los aumentos salariales. Nosotros hemos tenido una situación en estos cuatro años y medio muy difícil para el sector. Este año todo el mundo es consciente de los problemas que se dieron y se tuvieron para la confección de un presupuesto que llenara las expectativas de los panameños y sobre todo las exigencias de muchos en cuanto al uso eficiente del Estado, los recursos. Entonces, en este presupuesto del 24, hay recortes para el sector público, en el rubro de funcionamiento, un recorte de 570 millones de dólares, que no es poca cantidad, y tenemos también un recorte de 1.500 millones en el sector de inversiones. Esto también ha afectado a nuestro ministerio. Y vamos a tener que ver creativamente dónde sacamos los recursos, cómo repartimos los panes y los peces, y el que hacemos. Pero entonces hay una... Hay algo que no entiendo, don Augusto, del presupuesto 2024, es 2.000 millones de dólares mayor que el del 2023. Es decir, ¿dónde se dieron los recortes y por qué, a pesar de que es mayor, todas las instituciones están hablando del recorte? Deuda. Parece que se le fue el internet al ministro. Bueno, sigo con el ministro Augusto Valderrama. Ministro, hablábamos del presupuesto 2024 ya en línea y estas reducciones que ha habido. Correcto. Entonces, hemos iniciado el proceso negociador porque efectivamente la ley aprobada señala que cada cinco años se revisará la escala salarial del dinero agrónomo. Ahora, como te dije, tenemos limitaciones presupuestarias, pero la ley ordena la revisión y nosotros no queremos entrar en ese incumplimiento. Hemos iniciado el proceso, no como excusa, pero en los gobiernos anteriores se llevó siempre de acuerdo, fue prácticamente los meses de marzo, abril y mayo. Nosotros estamos en enero iniciando la renegociación. Así que yo espero, como te dije, que podamos llegar a una cifra aceptable. Lo más seguro que vamos a tener que sacar fondos de nuestros propios recursos, hacer algunos traslados de partida, etcétera. Pero lo importante es que el sector laboral del ministerio también comprenda la situación en que estamos, el esfuerzo que ha hecho este gobierno en los cinco años para mantener a los trabajadores pese a la pandemia, pese a los problemas. Y ahora un incremento salarial, también yo considero que no es que sea incorrecto ni malo, sino justo, pero también implica tener los recursos para hacerlo. Así que yo tengo la confianza de que la sensatez privada en esta negociación. Nosotros vamos con las mejores intenciones de transmitir paz y tranquilidad al ministerio, al sector agropecuario, que es fundamental, estratégico y de seguridad nacional, de seguridad social y económica. Así que hoy a las 10 estaremos iniciando este proceso de revisión de los salarios de los ingenieros agrónomos. Fernando. José. Ministro, escuchando sus cifras que da en el rubro arroz, maíz, y revisando con las cifras que yo tengo aquí, que están disponibles, mis cifras coinciden con los anuncios que usted ha hecho en la mañana de hoy con respecto a los pagos. O sea, que en términos generales, el gobierno está al día en los pagos que tenía con respecto al subsidio en el rubro arroz. Coincide mi cifra con lo que usted nos ha explicado en la mañana de hoy. Ese es un punto. El otro punto que quería preguntarle ahora es, de acuerdo a las estimaciones que usted tiene, ¿cuál serían los volúmenes de producción de arroz en el año 24? Sí. Mira, nosotros generalmente estamos alrededor de 90 mil hectáreas. En los últimos años se ha bajado producto de que efectivamente el incremento de los fertilizantes, el tema de los problemas que se dieron en cuanto a cierres, etcétera, y las incertidumbres, sobre todo en cuanto a los procesos de comercialización a nivel de insumos, productos, etcétera, ha bajado. Creo que estamos ahora mismo en 88, 87 mil toneladas hectáreas. Nosotros tenemos aproximadamente nueve meses a diez meses de consumo de 700 mil quintales por mes. Eso nos daría aproximadamente una producción de más de siete, casi puede ser siete millones y medio de quintales. Estaríamos importando el año pasado un mes y medio. Nosotros consideramos que para este año vamos a tener que importar más de dos meses, dos meses y medio. Y también recuerde, profesor, que tenemos la incertidumbre del cambio climático que de por sí va a tener un efecto también en los rendimientos. Lo importante en el caso del sector arroz, y nosotros lo hemos dicho, es llegar a una sostenibilidad en el precio. Yo pienso que los subsidios directos a la producción no son los correctos. Nosotros debiéramos lograr los niveles de precios en el mercado con una rentabilidad adecuada, con una productividad adecuada, acompasando de los procesos de ruego a riego, de secano a húmedo, producto de que doblamos la producción, dos cosechas al año de 120 quintales por hectárea, en riego pasamos a 180, y tener un precio sostén que en el mercado no subsidie, a menos áreas directas, como áreas bien pobres, que se hacen a través de ventas directas de Lima, pero no por pago directo a la producción. Y estos recursos, 450 millones de dólares, utilizarlos en apoyo indirecto a la producción, sobre todo infraestructura, en el área de riego, en el área de tecnología, en el área de carreteras, de silos. Pero bueno, tenemos que ir entonces a una agricultura, que es el objetivo nuestro, apoyando el rubro, no quebrando a los productores, no haciéndoles menos rentable la actividad, porque si queremos inversión de los productores y tecnología, tenemos que hacer rentable el producto y tenemos que hacer eficientes a los productores para que el consumidor no pague el costo de las deficiencias. ¿Cómo hace la República Dominicana, con un clima parecido al nuestro, un territorio que es la mitad del nuestro, y produciendo el doble de la producción nacional panameña? Bueno, mira, yo siempre he dicho que depende de las políticas de Estado. Si yo soy un gobierno que promuevo la importación de arroz de Guyana, traigo el arroz a diestra y siniestra, lleno los contenedores en los puertos, lleno todo lo demás, ¿tú estás incentivando la producción nacional? No. El productor va a crecer... Pero, ¿dónde están las demandas contra los irresponsables que hicieron una estupidez como esa? Bueno, es problema de política de Estado, por eso nosotros hemos dicho, y este gobierno, el presidente Cortizo, hemos dejado la ley de política de Estado aprobada, primera vez en la República de Panamá, en toda su historia, que se apruebe una política de Estado, y el primer país en América Latina en tenerlo. La semana pasada tuve en Chile, en la reunión de ministros de CELAC, y Honduras felicitó a Panamá, y ya tiene la segunda política de Estado, en el sector agropecuario de Honduras. ¿Por qué? Porque es un sector, y el profesor Glandón lo conoce perfectamente, hasta mejor que yo, un sector muy riesgoso. Si llueve, Fernando, demasiado, se afecta la producción. Sí, sí. Si no llueve, se afecta. Si hay una plaga, se afecta. Si no hay ningún problema, cae el precio en el mercado, y se afecta. Si importo, demasiado producto, y no puedo crecer la producción. Es un sector que hay que verlo con una estrategia de carácter económico, político y social y de seguridad nacional. Y si el Estado panameño no crea esa estabilidad para los próximos 20 años en el sector, y el sector va a estar cambiando cada cinco años, dependiendo de las preferencias económicas aperturistas o proteccionistas de un presidente, vamos a tener un sector zigzeigante que no tiene seguridad, y va a invertir la gente en lo más seguro, en comercio, en bienes raíces, en lo demás, porque este sector demora. Yo no puedo hacer plata hoy mismo si no tengo la cosecha mañana, si no tengo lo demás, y muy riesgos. Yo sí creo que lo que ha hecho República Dominicana, lo que ha hecho otros países como Chile, en otras áreas también, es apoyar los productos donde tenemos posibilidades, y en el caso del arroz nosotros lo tenemos, en el caso de la leche lo tenemos, pero si yo voy a importar y perjudico al productor y lo hago perder, no estoy incentivando la producción, ni estoy creando una política de defensa, y sobre todo evitar que el hombre del campo salga, llevándole todos los beneficios sociales para que no tengamos las grandes megalópolis que estamos haciendo que son prácticamente ingobernables y no podemos llevar todos los servicios a los panameños o a los ciudadanos que viven en las áreas grandes de las capitales. Bueno, así están las cosas. Don Augusto Valderrama, gracias por esta aclaración. Sí, yo quería adicionar además y reiterar a los productores la defensa del sector agropecuario de este sector. Ahí tenemos un problema serio con los cinco productos que están dentro del tratado con Estados Unidos de libre comercio. Son productos a base de carne de res, carne de cerdo, carne de aves, leche y arroz. Representan prácticamente el 75% del producto interno bruto del sector agropecuario. Son cientos y miles de productores, familias que viven de estos rubros. Nosotros, como gobierno responsable y como país, no podemos ver a ciencia y paciencia que por un tratado mal negociado estos sectores desaparezcan en este momento crucial donde tenemos que generar empleo, riqueza, con todo lo que pasó con el error cometido con la mina, etcétera, donde nosotros tenemos entonces que defender este sector. Así que el gobierno, por instrucción del presidente, se aprobó en gabinete una resolución de gabinete presentada por el ministro de Comercio donde se le pone un tope a las importaciones de cerdo con el propósito de que ese tope permita un libre comercio con nuestro socio comercial de Estados Unidos que somos amigos, no tenemos que pelearlo con Estados Unidos. Además, Estados Unidos le debe interesar mucho la paz social y la estabilidad de un país como Panamá en el área. Así que esta decisión ha sido valiente, muy valiente de parte del presidente y del equipo y le reiteramos con esta medida a los productores que nosotros estamos por encima de 10, 15 millones de dólares que se está jugando la paz y la seguridad y la estabilidad social de este país para los próximos años y el sector agropecuario va a tener que ser defendido, quiera si no se quiera, por cualquiera de los gobiernos que ganen las elecciones el próximo 5 de mayo. Así es. Bueno, Augusto Valderrama, ministro del desarrollo agropecuario, con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!